¿Por qué ahora vamos por el centro diurno de atención a adicciones? Porque tenemos que seguir trabajando y porque esto no puede parar acá. Porque hay una realidad social que nos golpea a todos y que los gobernantes tenemos que estar atentos y haciendo guíos. Porque golpea y duele. Vela a las madres en lucha, grandes trabajadoras que están hoy acá. Esas madres que sufren el día a día, cotidianamente, con los problemas, con las adicciones de las cuales muchas veces son partísimas sus hijos, o vecinos, o familiares. Que en definitiva golpea a la sociedad toda. Porque el problema de ellas es el problema de todos. Cuando uno convive en sociedad, lógicamente que los problemas de uno son problemas de todos. Y quiero también reconocer porque a mí me gusta hablar de sueños porque yo creo que las personas y los seres humanos tenemos que soñar. Y todos vivimos de sueños. Y alimentando sueños y cuanto más grandes son los sueños, más grandes son los logros. Y este es un sueño concretado. Este es un logro de un sueño. Y recuerdo cuando ya antes de las elecciones que largamos la idea, me llamó una persona para decirme que estaba la orden y que en definitiva compartía ese sueño y iba a estar y estuvo. Y como ya hubo tanta gente que estuvo compartiendo este sueño y hubo muchos hacedores desde la empresa, desde los funcionarios municipales, desde quienes desde la sociedad también exigían, desde quienes aportaban. Y yo no me puedo olvidar, porque tengo que hacer un poquito de historia de cómo es esto. Acá era el hogar de varones. Esto pertenecía al hogar de varones, al INAO. Este predio fue cedido por la Intendencia Departamental al INAO hace muchísimos años. Esto quedó en desuso, pasó al Ministerio del Interior y a principios de gobierno llamamos al Presidente y a mi amigo Jorge Larrañaga, Ministro entonces del Ministerio del Interior, y logramos el comodato y logramos que este predio volviera a la Intendencia Departamental de Tacuarembó para poder generar este logro. Así que, Presidente, gracias, porque si ese paso no hubiera sido posible, quizás hoy no estaríamos acá inaugurando este precioso centro. La inversión de este centro ronda en el entorno entre 850 a un millón de dólares, 850 mil dólares a un millón, porque 850 mil dólares costó la obra. Pero bueno, después está todo el alojamiento y todo lo que en definitiva vamos a seguir colaborando. El personal de servicio va a seguir siendo de la Intendencia Departamental y todo el personal profesional será de parte de ACE. O sea que Gobierno Nacional y Gobierno Departamental estaremos juntos trabajando y luchando para que esto sea una realidad, para que realmente esto funcione, como decía Silvia. El agradecimiento a Silvia Silveira, que cuando le contamos y le dijimos de la idea, se involucró plenamente a Ricardo, al psiquiatra, al doctor Tacuarembóense, como decía ella, en Artigas, pero una inversa, porque Silvia Silveira es de Artigas, pero hoy con ciudadanía tacuarembóense. Entonces, hicimos un canje, un trueque, así que el placer enorme además, porque Silvia es una de esas grandes trabajadoras. El agradecimiento a todo el personal de obra de la Intendencia, personal de servicios, a todos quienes pusieron su granito de arena, que estuvieron en estos días, el personal de electricidad, a todos quienes estuvieron poniendo el hombro en estos días, trabajando y dando de su esfuerzo. A todos, muchísimas gracias. A todos, gracias de corazón. Y hay que seguir haciendo, y hay que seguir soñando, y hay que seguir construyendo. Así que vamos todos juntos, como sociedad, todos unidos, atrás de estas causas que son las causas más nobles y que son las causas más necesarias para tratar de mitigar en algo lo que son estos flagelos de la sociedad. Así que a todos, les pido ese firme compromiso y a seguir trabajando. Muchas gracias.